¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar estos ricos y deliciosos dulces de San Valentín o el día 14 de febrero, Valentine's Day, como ustedes lo conozcan, que pues ya se acerca, ahora ya está muy cerca. Y me encontré estos ricos y deliciosos dulces con personajes que yo sé que a ustedes les gustan. Así es de que, vamos a comenzar. Voy a comenzar mostrándoles este buquete de paletitas de SpongeBob. O de Bob Esponja. Vean, ahí dice SpongeBob SquarePants. Y yo pienso que este buquete de paletitas está súper bonito, pero vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo para poder mostrárselos. Vean, vean qué bonitas paletitas. Sacarlas, vienen dos de Bob Esponja, dos corazoncitos y una hamburguesa. Vean. Voy a abrir una de Bob Esponja para mostrárselas. ¿Qué bien envolvieron estas paletitas? Vean, ahí está nuestro amigo Bob Esponja. Vean qué pestañotas y esos hojazos. Sabían que ya se va a estrenar la nueva película de Bob Esponja, no tarda en salir. Y es una película diferente. Voy a ir a verla y a ver qué tal está. Pero esta me gusta mucho, está muy bonita. Vamos a abrir la hamburguesa, ¿les parece? Vamos a abrirla, a ver qué tal está. Vean, es la hamburguesa de Bob Esponja. La va a comer. Se ve muy bonita, ¿verdad? Parece muy real, vean. Bueno, y también voy a abrir este corazón tan bonito para que ustedes lo puedan ver. Y estas paletitas, pues ya saben, son de caramelo. Están muy ricas, muy, muy deliciosas. ¿Ven? Aquí las tenemos, Bob Esponja, su hamburguesa y un delicioso corazón. Que por cierto, amiguitos, les quiero decir que los quiero mucho, muchísimo, muchísimo. Todos siempre están en mi mente, en mi corazón. Y gracias, gracias a todos los que me apoyan y me dejan bonitos comentarios. Y pues, les mando muchos, muchos besitos a todos por ser 14 de febrero, Día del Amor, de la Amistad y todo eso. Los quiero mucho. ¿Y qué les parecen estas tres paletitas? ¿Cuál es su favorita? Déjenme saber en los comentarios. Ahora les voy a mostrar esta paletita de aquí de Hello Kitty. ¿Vean? Y esta paletita es de bombón. Así, un bombón. Entonces, va a estar súper... Yo creo que está deliciosa esta paletita. Pero más que deliciosa, vean qué bonita. Me encanta. Para las personitas que les gusta Hello Kitty, pues les va a encantar esta paletita. Y vean, me encanta, me encanta esta paletita. Hello Kitty está sosteniendo aquí un enorme corazón rojo. Tal vez es para su Valentín, para un amiguito, amiguita. Vean sus zapatitos. Ay, qué bonita. Y está bien soft, bien suavecita. Vean. Vean qué suavecito. Me dan ganas de darle una mordida, pero mejor me aguanto. Hola, amiguitos. Hola. Hola a todos mundo de juguetes. Suscríbanse a este canal. Bueno, amiguitos. Ahora les voy a mostrar este de aquí. Vean, este es un corazón muy bonito. Esta cajita es de metal. Y es de la princesita Sofía. Sofía the first o Sofía primera o Princess Junior. Dice Love, Sweet Truth. Y muchos corazones. Ay, qué bonita. Así es por la parte de atrás. Ahí vemos a la princesita Sofía Disney Junior. Y vean, vean qué bonita muñequita. Vamos a ver qué tiene esta cajita adentro. Vamos a abrirla. Oh, vean. Acá dice Royal Sweetheart Love. Vean qué bonito corazón. Me encanta. Y esta cajita, pues, podemos reusarla. Vamos a ver qué tiene en la parte de adentro. Oh, vean. Tiene chocolates. ¿O qué será? Pero vean, tiene muchos. Y todos son de la princesa Sofía. Vean qué bonitos. Ustedes pueden abrirlos y regalarle a todos sus amiguitos o a toda su familia. Vean qué bonitos. Vamos a abrir uno. A ver qué es lo que tiene adentro. Oh, es un corazón de chocolate. Vean qué bonito. Muy bonito corazón. Me encanta. Vamos a abrir otro. Vamos a abrir otro a ver si todos tienen corazones. Tal vez tienen figuras diferentes. Vamos a ver. No, es otro corazón. Así es de que todas las bolsitas tienen estos preciosos corazoncitos de chocolate. Mmm, qué ricos. Bueno, vamos a cerrarla. Y como les digo, amiguitos, esta bonita cajita, pues, pueden reusarla. Pueden guardar sus cartitas de sus amigos. Pueden poner golosinas o cualquier cosa que ustedes quieran. Qué bonita, ¿verdad? Vamos a dejarla por aquí. Y vean, amiguitos, por aquí tengo otra cajita. Este corazón. Este corazón es de la princesa Rapunzel o Rapunzel, ¿verdad? Que Rapunzel se dice en inglés y Rapunzel en español. O Tango, pues, esto fue de la película Tango. También es un corazón. Y aquí vemos a Rapunzel. Acá viene Rapunzel con muchas estrellitas. Acá dice Disney Princess. Lo que pasa es que este corazón es de plástico, no es de metal. Pero aún así me parece muy bonito. Vamos a abrirlo. Bueno, todos vamos a encontrar qué es lo que hay dentro de este corazón. Vamos a ver, ¿ustedes qué creen que hay aquí adentro? ¿Serán chocolates? ¡Vean qué bonito! Me gusta esta imagen. Esta es la torre donde vivía Rapunzel. ¿Se acuerdan en la película? Aquí está su amiguito, el camaleón. Y muy, muy bonito. Bueno, vamos a abrirlo. Es de plástico, pero no importa. Está muy bonito. ¡Oh, vean! Trae dulces. Muchos dulces. Estos se llaman Lemonheads o Cabezas de Limón y Amigos. ¡Oh, qué bien! Vamos a abrir uno. So, dice Very Chewy Lemonheads and Friends. O sea, que son muy masticables y Cabezas de Limón y sus amiguitos. Vamos a ver. ¡Oh, vean! Vean estos dulces, amiguitos. Vean qué deliciosos se ven estos dulces. Súper riquísimos. ¡Mmm! Voy a probar uno. ¡Mmm! ¡Mmm! Están deliciosos. Bueno, amiguitos, pues... Vamos a cerrar nuestra cajita de Rapunzel. Rapunzel. Ahí está. Vean qué bonita. Por acá tengo otra paletita del Bob Esponja. O Spongebob Squarepants. Spongebob Squarepants. ¿Les gusta esa canción del Bob Esponja? A mí me encanta. Vamos a abrirla. Y esta paletita es como la de Hello Kitty. También es de bombón. O de Marshmallow. ¿Vean? ¿Vean? Vean. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es el Spongebob, ¿verdad? Tiene un corazón ahí en su mano. Vean. ¡Qué bonito! ¡Mmm! ¡Mua! ¡Mua! Me encanta. Y bueno, amiguitos, me queda una cajita más. Aquí está. Vean qué bonita cajita. Esta es de las Palace Pets. De las princesas y sus mascotas. Vean. Aquí vemos a tres princesitas. Vemos a Rapunzel con su mascota. Ariel de la Sirenita también con su mascota. Y la princesa Aurora con su mascota. Vean qué bonitos. Mi mascota preferida es la de Rapunzel. Porque vean qué preciosa perrita. Y me encanta su cabello y todos estos adornos que trae por todos lados, hasta por la cola. Déjenme saber en los comentarios cuál de estas tres mascotas es su preferida, su favorita. Y también cuál princesa. Bueno, vamos a abrirla. Vean, amiguitos, qué bonita. Aquí podemos ver mejor a la mascota. Vean, como les digo, esta es mi favorita. Y aquí vienen estas otras dos. Me encanta esta cajita. Es del mismo tamaño que la de la princesita Sofía. Vean. Y bueno, vamos a abrirla y vamos a ver qué esconde en su interior. ¡Wow, amiguitos! Vean. Este trae unas bolsitas rositas. Y dice princes. Con una corona súper bonita. Allá atrás vemos un castillo precioso. Y unas flores hermosas aquí atrás. Vean qué hermoso. Y dice que es chocolate de leche. Vamos a abrirlo. Y vean, amiguitos, es el mismo chocolatito que traían los de la princesita Sofía. Es exactamente el mismo, vean. Muy rico y delicioso. Me encanta. Y vean, trae un montón. Trae muchos, muchos chocolates. Para poder compartir con sus amigos, familia, amistades, con quien ustedes quieran. Muy bien, vamos a cerrarlo. Y bueno, amiguitos, pues este video ha llegado a su fin. Si les gustó este video, no olviden regalarme un like, un me gusta, compartan mis videos, denle me gusta. Síganme por Facebook. Recuerden que pronto voy a estar haciendo un sorteo por Facebook. Y no se lo quieren perder. Y pues, nada. Feliz 14 de febrero para todos. Los quiero, los amo muchísimo. Y nos vemos en el próximo video, amiguitos. ¡Hasta luego! Bye, bye.